En relación al manejo integrado de plagas en el cultivo de maíz, por ahí me voy a centrar en lo que hace a los lepidópteros y los cultivos que tienen resistencia a estas plagas, principalmente en lo que hace a Spodoptera frugisperda. Esta especie, que principalmente una de las características de esta especie es que ovipone masas y que con muy pocas posturas alcanza para, diríamos, infectar un gran número de plantas. Esta especie está trayendo muchos problemas en los maíces de fechas de siembras tardías y es bastante complicado su control, dado que la gran mayoría de los materiales que poseen resistencia o por lo menos que se comercializan para controlar esta plaga, están teniendo fallas a campo. Solamente hay un evento, que es el que contiene el evento viptera, que es el que está, diríamos, con menos daño, aunque se empieza a ver plantas con un poco de daño. Pero fundamentalmente, algo que hay que destacar de esta plaga es que hay que conocer muy bien la bioecología, porque lo que estamos viendo en los últimos ensayos de campo es que cuanto más nos anticipamos al control de la plaga, el adulto ovipone más sobre esas plantas sanas. Entonces, estamos tratando de buscar funciones de daño que permitan, diríamos, ver cuál es el momento más oportuno para aplicarlo. Porque, bueno, al fallar la tecnología transgénica, se están empezando a utilizar, nuevamente volvemos a los insecticidas, pero, bueno, no tenemos las eficacias de control que por ahí logramos con lepidopteros en un cultivo de soja. En el cultivo de maíz las eficacias son inferiores y entonces con una sola aplicación no alcanza, por ahí es necesario dos aplicaciones. Y, bueno, ahí empieza un poco el balance entre lo económico y cuántas aplicaciones realmente me permite la economía del cultivo llevar adelante.